El presidente de la Cámara de Comercio había llegado un acuerdo para que el trabajador también se beneficiese de las bonificaciones. Todo eso ha desaparecido. Ahora se abre una nueva época, más complicada sin lugar a dudas. Se está hablando en muchas ocasiones de que si sale mejor el empresario o no, en ningún caso. Estamos hablando de que se está castigando al buen empleo. Estamos hablando de que cualquier empleo que supere los 1.600 euros mensuales ya penaliza su contratación al empresario. Pero bueno, pues lógicamente, si lo que estamos pretendiendo buscar es que el talento se quede en Ceuta, que formar talento que se quede, que se genere una diferente ciudad mucho más próspera, pues está claro que estamos yendo en el camino erróneo. Obviamente tenemos que entender que aquí en Ceuta nos conocemos todos, que todos tenemos que luchar por los intereses de todos y no cabe duda que el sector empresarial cree que también el trabajador tiene que estar lo mejor posible. Con lo cual, en esa mesa de diálogo lo que sí hay es un espíritu conciliador, un espíritu de intentar mantener esa paz social que ha caracterizado todos estos años y bueno, en eso vamos a luchar. Es complicado, insistimos que mañana lo que se va a hacer va a ser una valoración de la situación actual, una valoración conjunta de los que están afectados, es decir, el sector empresarial y los sindicatos y a partir de ahí nos pondremos a trabajar en propuestas que cada una de las diferentes organizaciones plantearán. Sí, pero para conseguir esa paz social, evidentemente, supongo que se plantea desde el punto de vista de mantener las ayudas como están, pero ¿quién lo paga? Porque si hasta ahora lo pagaba el Estado y el Estado solo va a pagar hasta un tope, digamos así, ¿quién paga eso? Eso es lo que tenemos que estudiar mañana. Efectivamente, una de las razones por las que nos sentamos es para valorar lo que tú estás diciendo, que desde nuestro punto de vista es lo que vamos a contar, que efectivamente ya no está lo que antes estaba y ahora vamos a ver quién pagase esa factura, claro que sí. Insisto que mientras haya ese espíritu conciliador, todo es posible. Entonces, nosotros guardamos esperanzas en las reuniones que vamos a tener mañana y luego, lógicamente, tendremos que luchar en volver a la situación anterior, que es muy complicado porque, lógicamente, nada hace pensar que eso vaya a ser así, pero, lógicamente, no podemos crearnos cruzados de brazos a la vista del daño que se ha hecho a la economía ceutí. Volviendo a las jornadas, la Cámara ha sido muy implicada en todas estas cuestiones que tienen que ver con la inserción laboral, con las iniciativas del empleo. ¿Lo consideráis que es fundamental en vuestro trabajo diario? Nada más que resulta y además es algo que siempre hemos caracterizado desde Cámara de Comercio, como hemos puesto el acento, ¿no? Somos una rara visa en el sentido de que todas las administraciones públicas están volcadas en trabajar con entidades privadas y con una organización, una institución como es la Cámara de Comercio, para elaborar un dosier o unas conclusiones conjuntas para poder trabajar en la mejora de esto. Eso, sin lugar a dudas, nos hace más competitivos a Ceuta. O sea, hay que dar la enhorabuena a la dirección del SEPE que haya tenido esta iniciativa, sobre todo también las gracias porque haya confiado en nosotros en la organización de un evento tan, tan, tan importante. Y, por supuesto, pues bueno, a partir de ahí luchar por que esas conclusiones lleguen a donde tienen que llegar y nos permitan trabajar a todas las entidades que estamos colaborando con el SEPE para efectivamente no se producen esos solapamientos que muchas veces lo que hacen es generar una frustración o a lo mejor evitar una mayor productividad en ese esfuerzo que tenemos todos y ese compromiso indiscutible que es la lucha contra el desempleo.